Camarón Pelao Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa Llevo mi botella y ronda También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Salpícala Salpícala Camarón Pelao Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Voy a ser riquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao Te doy Camarón Pelao Prefieres con salsita y con limón Salpícala Andale Así, 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 así Sabroso Sabrosito, sabrosito Venga para allá Venga para adelante Venga para atrás Venga para atrás Sabrosito Venga para atrás 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 Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone un huevo y el agua está cacaraqueando Música Yo soy hasta el gallinero primo Música Hágale una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Música Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Pero mira, baile como Juana la cubana Chévere, chévere Música Hágale una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Mueve la, mueve la chica Música Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Para pasando a la nena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ah, cangrejito playero Camino en la arena Para buscando a la nena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarramos sus parejas, agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora conecta con el piso, conecta con el piso Y ahora sabor de la guitarra ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Bien, bien, bien! ¡Así! ¡Bien! ¡Ai, la lleva! ¡Vamos, negra! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, la lleva! ¡Ai, la lleva! ¡Ai, la lleva! ¡A gozar congrejito! ¡Yup! ¡Ai! Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Que me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sonendo altanera Me dice Baila 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 Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sonendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Y me dice Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Sin la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Estamos en Cuculandia Mírame, sígueme, acósame Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Rejónito y suavecito Responsable está tu cucu No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirar Mirar Qué lindo tu cucu Sabroso tu cucu Qué lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu En tepito Y en el peñón de los baños Con el cucu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Regónito y suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y 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 más Me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Anda y no seas malita Si quieres una tocaita La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa del chicle en el amor En el zapato se me agüito Y por causa del chicle en el amor En el zapato se me agüito El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia le pasó A Juan el Ganso El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Mi negra ven a bailar La cumbia barulera Mi negra ven a bailar La cumbia barulera Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Apriétala, apriétala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Apriétala, apriétala Báilala, báilala Ahí Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de la pena Porque tiene esa rostura La cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Apriétala, abriétala Báilala, báilala Báilala Mi negra ven a bailar La cumbia barulera Mi negra ven a bailar La cumbia barulera Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Báilemos en el rama Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Baila la minera, apriétala, apriétala, apriétala Baila la minera, bailala, báilala Baila la minera, apriétala, apriétala Baila la minera Aprovechame Música Música Tengo una gorra de lona, yo juego vento con ella, me emborra y tiro un puño y la gorra no se me cae Música Me llevo a un hospital, insulto a las enfermeras, me tiro un quinto piso y la gorra no se me cae Música 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 Me encantan los problemas, me han dado mi garrotiza y la gorra no se me cae Música Música Tengo una gorra de lona, yo juego vento con ella, me emborra y tiro un puño y la gorra no se me cae Música 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 Mujerita, dale la vuelta al salón, mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón, deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor, deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor. Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. ¡Ay! 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 Siempre en su casa, de frente está, el bodeguero y el chachacha. Vete a la esquina y lo verás, atento siempre, te servirá, anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado, del mostrador, soy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia, de lo que en boda está, el bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo de chachachá. ¡Ay! 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 Toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes. El bodeguero bailando va, el bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo de chachachá. ¡Ay! Toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ando bien, hermano! Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito, no más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni más golosinas que me hacen gordito, con mi colesterol en 300, el antoño que así me domina. Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Tienes que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito. No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito. ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, y hoy te me pones tus moños de gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó, que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita. Me sube el colesterol. Y esto es para todos los gorditos. Come colesterol entre cientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu codito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, que hoy te me pones tus moños de gordito No, muy sabrosa, pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi pochotita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Me sube el colesterol Me sube el colesterol Es que me acelera hasta el corazón Corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como bajitas compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como he pulido Me sube el colesterol Coma, lo que coma, coma, lo que coma Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, que mueve la cinturita Y los muchachos lo invitan, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baile del perrito, no se dañan Papi no se así, no te pongas guapo Que se baile, le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailan con esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la linda Es porque está emocionadita El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro Papi, no te pongas guapo Que se baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Baila en nuestra niña como una mujer Papi, no es así, no te pongas guapo Que a ese hijo le gusta a todos y se baila así Que el baile del perro, que lo baile del lado Que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como, pide el bajo Que todo se está alborotando Lo baile la vieja, y lo baile aquella señorita Y no es por ti, muriana linda Es porque está emocionadita el baile del perro Que lo baile del lado, que lo baile bajado Que lo baile jugado, que lo baile como, pide el bajo Que todo se está alborotando Hasta el baile del perro Música Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esferas Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Yo tengo una prima que se llama Lupita Ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede entusiasmar Y si mamá nos viera que rollo se puede armar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede entusiasmar Y si mamá nos viera que rollo se puede armar Yo tengo una prima que se llama Lupita Ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede entusiasmar Y si mamá nos viera que rollo se puede armar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede entusiasmar Y si mamá nos viera qué rollo se puede armar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera qué rollo se puede armar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano Antonio que me puede entusiasmar Y si mamá nos diera que rollo se puede amar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mamá no se va a amar Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Mami, eres una gozadora Yo no quiero andar contigo Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o eres el abusador Hoy me conocen por tu boca a mi esquina Hoy me conocen por tu boca a mi esquina Medicina abusadora por las cuatro esquinas Medicina abusadora por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta por otro lado Yo no quiero andar contigo Apunta por otro lado Yo no quiero andar contigo Que insiste abusadora Que insiste abusadora Que insiste abusadora Que insiste abusadora Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Y yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy Ay, mira Tú me dejaste Tú no me querías Tú me dejaste Tú no me querías Y yo sufriendo De noche y de día Ay Y yo sufriendo De noche y de día Atrevida Yo te dejé Yo no te quería Yo te dejé Y ya no te quería Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la comida Gracias a Dios Que me libré de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas Ni a la esquina Y yo no soy Abusadora Yo no soy Abusadora Yo no soy Abusadora Yo no soy ¿Quién será el abusador? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, mami ¿Cuál de los dos serás? Ni cuando la cubana Tampoco la peruana Y ni la colombiana Saben bailar la cumbia Como la mexicana Mueve muy bien Mueve muy bien Los hombros Y también la cintura Y a todos los que baila Le pone sabrosura Ni Juana la cubana Tampoco la peruana Y ni la colombiana Saben bailar la cuña Como la mexicana Mueve muy bien Mueve muy bien Mueve muy bien Los hombros Y también la cintura Y a todos los que baila Le pone sabrosura Música Háganle una rueda Juana También a la mexicana Háganle una rueda También a la mexicana La cubana Lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia La cubana Lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia Ni Juana la cubana Tampoco la peruana Y ni la colombiana Saben bailar la cumbia Como la mexicana Mueve muy bien Mueve muy bien Los hombros Y también la cintura Y a todos los que baila Le pone sabrosura Música Háganle una rueda Juana También a la mexicana Háganle una rueda Juana También a la mexicana La cubana Lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia La cubana Lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia Música Háganle una rueda Juana Juana También a la mexicana Háganle una rueda Juana También a la mexicana La cubana Lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia La cubana lo que baila Es la rumba Y la mexicana Cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana. Ya se va Sorullo, con el hijo suyo, ya se va Sorullo, con el hijo suyo. Y el panorama que se revela, hasta parece telenovela. Ocho buenitos llorando, y un morenito temblando. Ya se va Sorullo, con el hijo suyo, ya se va Sorullo, con el hijo suyo. Pero Capullo bailó, detiene, que se le vaya no le conviene. Pero de qué va a vivir Capullo, si no se puede comer orgullo. Oye Sorullo, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Oye Sorullo, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Recuerda qué dijo el vaquero. ¿Y qué dijo el vaquero, eh? Pues que si la vaca es suya, son suyos los becerros. Tiene razón Capullito, de quién son esos ojitos. Tullitos mi amor, tullitos. Tiene razón Capullito, de quién son los muchachitos. Tullitos mi amor, tullitos. Tiene razón Capullito, de quién son los muchachitos. Que son tullitos, que son tullitos. No se fue Sorullo, le ganó Capullo. No se fue Sorullo, le ganó Capullo. Se quedó Sorullo, a gozar lo suyo. Se quedó Sorullo, a gozar lo suyo. A mí me gusta bailar con Josefina, y yo la invito porque baila guapachosa. Pero no quiere ni decirme de dónde es, dónde viven y quién es. Se me pone misteriosa, y no consigo ganarme su confianza. Aunque ella sabe que me mata su belleza. Y Josefina no se ve que enamora, solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa. Por el acento parece colombiana, y a veces pienso si será panameña. Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña. Pero si baila igual que una cubana, será dominicana o será puertorriqueña. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Rafita Live Show Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Se pone su baldita, se pone pantalón, pero esa morenita en verdad que es un bombón. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Que si es colombiana, la cosa está re buena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Si baila como Juana la cubana, será venezolana, mexicano de Ecuador, no sé yo. Solo sé que se llama Josefina, se merea cuando camina, y que baila que fascina y con sabor. Oyecito, se nos pasó la mano en sabor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, que me rompió el corazón. Llego a mi casa y ahí está mi mujer, pido la cena, no hay nada pa' comer. Es compañero, ya ni sé qué hacer, ni una papa en sazón puedo yo mal comer. Esa mujer me quiere a mí controlar, este problema tengo yo que parar. Ya ni con ella puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón. Ay, que me rompió el corazón, esta muchacha me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón, esta muchacha me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón, esta muchacha me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón, esta muchacha me rompió el corazón. Llego a mi casa y ahí está mi mujer, pido la cena y no hay nada pa' comer. Es compañero, ya ni sé qué hacer, ni una papa en sazón para yo mal comer. Esa mujer me quiere a mí controlar, este problema tengo yo que parar. Ya ni con ella puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón. Ay, que me rompió el corazón. Esa muchacha me rompió el corazón. Ay, que me rompió el corazón. Esa muchacha me rompió el corazón. Ay, que 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 me rompió el corazón. Gracias por ver el video. 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 ¡Ese es el paso del canguro! Gracias por ver el video. ¡Ese es el paso del canguro! ¡Ese es el paso del canguro! ¡Ese es el paso del canguro! ¡Salta, salta, salta, salta... ¡Ese es el paso del canguro! 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 ¡Ese es el paso del canguro, ¡Ese es el paso del canguro! 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 ¡Pura sabrosura y puro vacilón! ¡Viendo a esa morena yo me siento sabrosón! ¡Pura sabrosura y puro vacilón! ¡Y con catalina pa' gozar el pachacón! ¡Ay! Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho, te voy a pegar No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por sinvergüenza y por más criado Papayito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar malcriado No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso ni a tu mamita Con este cinto te voy a dar Que en el mañana que sea su nombre Todito el mundo te va a mirar Sinvergüenza ¡Ahhh! 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 No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy con las piedras platicando Los huaraches arrastrando y cruzando carretera Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado Si yo sueño con tu y duera ¡Ahhh! ¡Bosito! Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy con las piedras platicando Los huaraches arrastrando y cruzando carreteras Todos se burlan, se la pasan criticando Y me tienen sin cuidado Si yo sueño con mi duera Buera Ay, ay, ay ¡Dipp bordel! ¡Ahhh! ¡Abra Spirit, macho! ¡Ay Dios! ¡¿Cómo que burro! ¡Toma que burro! ¡Hombre! ¡Mira! Caballo lechero, me quedo dormido Me quedo dormido, como caballo lechero Caballo lechero, me quedo dormido Me quedo dormido, como caballo lechero Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació un zancudo y ya se pica de volada Tienes todo el dengue, es el hijo del chinchín Póngase abusados porque ya está aquí El sanjudito loco, el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco Pícale, pícale Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació un zancudo y ya se pica de volada Tienes todo el dengue, es el hijo del chinchín Póngase abusados porque ya está aquí El sanjudito loco, el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco El sanjudito loco, el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco El sanjudito loco, el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco Aguas que te pica el sanjudito loco El sanjudito loco, el sanjudito loco Aguas que te pica 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 el sanjudito loco Al ases gritaba rígido ¡Firme! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, con el uno y con el dos! ¡Con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! Fue tanto lo que me rechiflé Con la voz de mando del cuartel Que quiere gritarme hasta mi mujer ¡Firme! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, con el uno y con el dos! ¡Con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! ¡Soldado Matepita! ¡Aquí con mi pistolita! ¡Ja, ja! ¡Cabo Pulgarón! ¡Aquí con mi pistolón! ¡Sargento Figueroa! ¡Descente! ¡¿Cómo digo? ¡Descente! ¡¿Cómo digo? ¡Descente! ¡Ah, bueno! Ya no sé qué es lo que voy a hacer Con esos gritotes de mi mujer Mejor me regreso pa' el cuartel ¡Firme! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, con el uno y con el dos! ¡Con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, con el uno y con el dos! ¡Con el uno y con el dos! ¡Alto! ¡Ya! ¡Uno, dos! 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 ¡Uno, dos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 En las fiestas de mi barrio Las mujeres hacen bulla, me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia El murciélago me dice, porque bailando de noche Las chamacas ya lo saben, del amor a donde rolle Para batir el batibote, hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman Que también las morenitas, abuelita de Batman Que grandotas y chiquitas que me quieren todicitas Abuelita de Batman, que mi baile está de moda Abuelita de Batman, que a las chavas se enamoran Abuelita de Batman, que sin capa ni capucha los villanos que me duran Abuelita de Batman Con las chavas más bonitas, yo parezco batidora Aunque no soy muy carita, hasta tu velas me adora Un murciélago anda suelto, y su baile está de moda Si le das un batibeso, ya verás que te enamora Para batir el batibote, hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman Que también las morenitas, abuelita de Batman Que grandotas y chiquitas que me quieren todicitas Abuelita de Batman, que mi baile está de moda Abuelita de Batman, que a las chavas se enamoran Abuelita de Batman, que sin capa ni capucha los villanos que me duran Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se desvara Ya sé como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Que tú, tiqui, tiqui, tiquita Que tú, tiqui, tiqui, tiquita Te tú, tiqui, tiqui, tiquita Entonces qué Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y luego hace como matraca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Y bailando a todos Micaela ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Y en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Llora guitarra Llora guitarra Ternudo El sol Y vuelve El sentimiento Cristo de Rafael Y de Yadira Con todo el corazón Y que lindo es el amor Grande de ti Caio Pa' que nunca se acabara carajo Nunca me olvide de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo curé quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras añalo ser el sol Te amaré Este amor que siempre es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tu sentirás por mí El mismo amor que siempre Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada Con la ilusión De sentir siempre la ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Dime cómo Dime cómo quitar tu sangre De mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan Completo Dime cómo olvidar Las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos Tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas Y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime Cómo te olvido Dime, dime Cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime Cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime Cómo te olvido Dime, dime, dime Cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Señor, mi corazón Mi corazón morirá Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dime, 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 dime Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime Dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime Dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Mi corazón morirá Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi viejecita buena Se generaba Por darme todo lo que necesitaba Yo creo el cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Y así suena Y así suena El sentimiento de la profa vallelata ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la confianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mí, viejita linda Compensar Para que olvide ese mal De sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entreguerte No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentir impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansadamente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Sol en su piel Poca sensual Cerca de mi Quiero sentir En ella está Lo que mi alma En verdad Necesita Es más Lo que da Más que su voz Más que el amor No hay otra opción No hay otra opción Ella tiene el toque Que mi cuerpo En verdad Necesita A tus brazos Quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapas de mí Margarita Yo te sueño Yo te sueño Cada día Dime como yo sabía Esperando estás por mí Margarita Te amo a ti toda la vida Sueño que no ha sido mía Algún día te encontraré Me fui de aquel Y años después Tú con tu flor Fuera ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Te apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñé Cuanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Mi muchachita De repente En su mano sentí A su casa Yo entré Y allá entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Serás tú mi compañía Desde otra vida Desde otra vida Lo sé Ni Margarita Hoy que estás en la agonía Sé que es nuestra Esa niña La que nos unió otra vez En el cuarto Surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita 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 En mi acoba pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz Exigo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Triste me pongo a llorar Por favor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Y emprender tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser Mi razón, mi razón, eres tú La locura La locura ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi teta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsas También tú eres tan falsas y eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsas y eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume al fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Sigue la senda por donde te guiaron Consume al fuego aquellas mentiras Te quiero mucho mi amor ¡Ay! Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Gracias por ver el video